Mientras que equipos de la provincia de Barcelona como Sabadell y Cornella han descendido a la segunda federación conjuntos como Europa y Sant Andreu han sido incapaces de superar la primera ronda por suprirlos en la primera federación el español, el segundo gran equipo de la provincia de Barcelona está en segunda en la otra gran área metropolitana, en la otra gran provincia española, en la Comunidad de Madrid tendremos a Fuella Brada y Alcorcón en primera federación y además la próxima campaña en la 24-25 a cinco equipos de la Comunidad en primera división tras el ascenso del Club Deportivo Leganés Un Leganés que ascendía hace 10 años a segunda división aquí en el Hospitalet Desde entonces el conjunto pepinero no solo no ha descendido del fútbol profesional sino que a partir del próximo curso vivirá su segundo periplo en primera Mientras que los beat desde 2017 solo ha estado una temporada en segunda vez Hoy el Centro de la Sports L'Hospitalet tendrá un partido muy importante para acercarse a segunda federación Enfrente a un rival que ya conocemos por aquí, el Club de Fútbol Badalona, L'Hospitalet y Badalona Badalona y Hospitalet Tras la ciudad de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat es la segunda localidad más poblada de la provincia de Barcelona Con más de 275.000 habitantes Le sigue Terrassa y después de ella muy cerquita está Badalona Con aproximadamente 224.000 habitantes Es decir, estamos hablando de los dos equipos referentes de dos poblaciones Con muchos habitantes, más incluso que muchas capitales de la provincia de España Que sin embargo están hundidos en el quinto nivel del fútbol nacional español Históricamente el Badalona ha tenido siempre un reto más que el Centro de la Sports L'Hospitalet Cuando llegamos a este partido con esta segunda división La segunda división es un partido muy importante para el Centro de la Copa La segunda división es una poca soutenida común La segunda división es un partido muy importante para el Centro de laBero Ya tenemos en juego este trepidante encuentro que la verdad me sorprende gratamente la asistencia de espectadores en este estadio municipal de Hospitalet, veréis algunas calvas por detrás de alguna portería, pero la grada de lo que era el estadio olímpico de béisbol está prácticamente llena, también buena presencia de gente del Badalona para ver a su equipo que está obligado a ganar. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos al descanso con 0-0 entre Hospitalet y Badalona. Dos equipos que son grandes ejemplos de lo mal que le ha venido a estos equipos históricos, pero que no dejan de ser muy modestos. La reestructuración del fútbol español allá por 2020-2021 y cómo se juega actualmente la fase de ascenso de la tercera federación. En la temporada 2021 se disputó la última edición de la segunda B. Ahí el Hospitalet caía del tercer nivel a quinto, a tercera federación. El Badalona, por su parte, sí que consiguió permanecer en segunda federación, bajaba a un nivel, pero solo un año más tarde caía el Deportivo hasta la tercera federación, que es un auténtico pozo salir de ella, sobre todo si compites en una comunidad autónoma con equipos fuertes, como lo es ni más ni menos que Cataluña. Por ejemplo, este año, el Lod, como líder del grupo quinto, accedió ya de manera directa a la segunda federación, pero entre el segundo y el quinto juegan dos rondas de playoff. En este caso, ahí tenemos a Hospitalet y Badalona. El que gane, el que pase hoy la fase esta definitiva territorial, pasaría a jugar el playoff nacional, en el cual tendríamos un representante de los 18 grupos de la tercera federación. Ahí se decidirán nueve ascensos más a la segunda federación para completar los 27 de esta temporada. Una categoría segunda federación que, a fin de cuentas, a Hospitalet y a Badalona, dos poblaciones separadas apenas por la ciudad contral de Barcelona, se les quedaría corta. Por habitantes y por historia, recordemos que el Hospitalet fue parte de la segunda división durante tres temporadas en la década de los 60. El Badalona, algo más. 14, la última de ellas en el ya lejano 1968. 22 minutos para el 90. Y sabéis qué es lo que le falta, ¿no? Desde luego, un gol. Si es del Badalona, la verdad, le daría más emoción a esta eliminatoria. Si marca los picks de Alejo, ya lo dejaría prácticamente muerto. Así que vamos a ver si hay algún gol por uno o por otro lado. ¡Vamos, Aspí! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! 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 El tiempo de descuento marca el hospitalete el gol que le da el pase a la fase final justo donde empieza a llover aquí en el hospitalet de Llobregat. Tiene que marcar uno el Badalona en el tiempo de descuento, en los minutos, en los segundos que quedan para forzar la prórroga. Así que se complica el hospital de Llobregat, el hospitalet celebra Puerto de Llobregat, un la verdad merecido por lo que ha vivido durante todo el curso, de momento, pase a la final con el ascenso a la segunda federación. Acabó el partido en el hospitalet, victoria por la mínima, ese gol agónico en el último instante para decir adiós a la disputa de la prórroga, para meter al hospitalet en la fase final. Vaya nos haremos el rival, como es el presidente Llobregat, por intentar dar el salto de categoría. Por mi parte, intento hacer lo más natural posible en este video. Por un lado, en otra vez, es la velocidad, por eso ha quedado mi familia materna. Por otro lado, Badalona, le agradezco mucho la oportunidad que me han dado para ir a su campo a grabar. Me ha gustado también esa escalada que tengo durante la temporada, que me sale mal por esta gente de Badalona, que se ha quedado sin premio. Pero al final, como decía antes, en el descanso, por desgracia, los dos no pueden subir. Es el Badalona del equipo que lo tendrá que intentar la próxima temporada. Y ojalá que sea el hospitalet, el presidente catalán, que ascienda por ese periodo de ascenso. Nada más que añadir, solo ahora espero que esta noche el coro va a ganar los deberes, después de la conferratina, y la semana que viene, visiten el Johan Cruyff, para abrir a mi equipo de verdad, que viene el corazón, aquí en Barcelona, para entrar en el salto a otra categoría, en este caso, a la Liga de Formosión, la segunda división. Espero que sea así, que tengamos ese video dentro de siete días. Espero que estés ahí apoyándonos. Y nos vemos en el próximo video, para el final, y te mando un saludo a todos, suscribiros, suscribiros, suscribiros en el corazón, y te mando con más. Gracias, tu video. Gracias, tu video. Gracias, tu video.